Que nos están viendo, reconocen esto que yo tengo detrás, ¿vale? Lo digo porque hablan de bulos, ¿vale? Les voy a contar una pequeña historia. Este señor que tengo aquí detrás, rodeado de vacas, me refiero al del medio, no ha salido porque sí en The Guardian. Ha salido porque ya había un plan para reducir el tamaño de las granjas, para incorporarles nuevos costes, un plan que era ya un golpe para la ganadería, ¿vale? Cuando se da cuenta Alberto Garzón de que ese plan, que es un golpe para la ganadería, no es un golpe lo suficientemente duro como él quiere, si tiene alguna duda sobre esto ya les adelanto, el plan El Borrador del Ministerio de Agricultura lo hemos publicado en OKDiario, con el letrero borrador, así de grande, ¿vale? Tal y como salió del Ministerio. Por tanto, ese plan claro que existe, ¿vale? Cuando él se da cuenta de que no es un golpe lo suficientemente duro, según sus baremos, lo que decide es boicotear el proceso legislativo, que lo estaba lanzando ya el Gobierno, y pararlo porque lo que él quiere es esto que tengo aquí detrás. El texto, que es un texto que corresponde a Greenpeace y ha sido enviado al Ministerio de Agricultura, también lo hemos publicado, es decir, también lo pueden cotejar, lo pueden comprobar, lo digo porque ya que vamos a hablar de bulo, señores del Gobierno, vamos a hablar del pedazo de bulo que sueltan ustedes cada vez que hablan, ¿vale? Y en ese plan aparecen una serie de indicaciones, por ejemplo, tamaño máximo para una granja, medido en UGM, en unidades de ganado mayor, en vacas de dos años, por decirlo de alguna manera, máximo de 180, las dejan literalmente prácticamente sin ningún criterio de rentabilidad, acabarían con el sector, ¿vale? Una hectárea por cada vaca y media, para que puedan pastar. En España tenemos 6,6 millones de cabezas, ¿vale? De vaca. Bueno, si traducimos las necesidades, nos salen 4,4 millones de campos de fútbol. ¿Ustedes se lo imaginan? Simplemente para poder pastorear las vacas, 4,4 millones, como evidentemente nadie les va a poner 4,4 millones de campos de fútbol, ¿vale? En tamaño, ¿qué es lo que ocurriría? A reducir la explotación ganadera, es decir, también se la cargarían. Tres, prohibición de técnicas usadas tradicionalmente en la ganadería, por ejemplo, la argolla, la anilla que les ponen, el analiz, etcétera, un montón de prácticas desaparecerían. ¿Resultado? Se encarece, clarísimamente, porque nuestros competidores sí lo están usando. Vale, cuarto, control de las emisiones, tendrían que implantar sistemas de control permanente de las emisiones contaminantes. A mí me hace mucha gracia cuando dices, ¿que una granja mayor contamina más? Claro, normalmente mil vacas contaminan más que una, sí, y mil humanos más que uno, sí, suele ocurrir, y si no prueben ustedes a meter mil humanos en algún sitio, ¿vale? Y luego me dicen ustedes, ¿eh? Si eso tiene un aspecto así excesivamente higiénico o no. Yo de verdad, que son unas afirmaciones que no llego a entender exactamente de qué, no sé, manicomio están saliendo. Bueno, quinto, reducción drástica del impacto medioambiental. Les ponen también una serie de requisitos, con lo cual, como frente a los competidores el resto no lo tienen, pues te aguantas y no puedes sacar adelante ni tu granja ni tu explotación. Esto es lo que están ellos metiendo, es decir, hay un plan clarísimo que no es un plan de que nosotros comamos más sano, que no es un plan de que comamos mejor, no, es un plan de que ellos decidan quién sobrevive y quién no sobrevive en la economía, e ir sustituyendo determinados sectores y determinadas pautas libres por las que ellos decidan. Manuel, con estos baremos, con ese plan que ellos tienen, España exactamente, ¿en qué posición acabaría? ¿En sector ganadero? Vamos a ver, yo creo que por detrás del último, cinco peldaños. Así por... Y para toda esta gente, porque yo me imagino que vosotros, en tu profesión o en el sector ganadero, esto se hablará, porque vosotros sí sabéis de campo. Claro, claro. O sea, la gente sabe perfectamente que esto es un golpe mortal. La gente está harta, está harta, o sea, esto es imposible de entender, porque es que además, mira, si hubiera buena fe, nos preguntarían a nosotros, pero es que no hay buena fe. ¿Alguien ha planteado un plan de reconversión? Ya que has tomado la decisión de guillotinar, de aniquilar el sector ganadero, ¿alguien ha ofrecido un plan de reconversión, de decirle a la gente, mira, te vamos a dar tanto plazo, vamos a intentar reconvertir esto, en no sé qué, en un campo de aerogeneradores, no lo sé, en algo, en nada? Mira, cuando las cosas se hacen con buena fe, y se hacen por avanzar de verdad, se ve claramente. Te voy a poner un ejemplo. El real decreto, por el que se regulan ahora las granjas avícolas, es del año 2002. Se le dio, en el año 2002, todas, prácticamente todas las granjas avícolas, estaban en jaulas, las gallinas estaban en jaulas, hubo una reconversión muy grande, se aumentó la superficie de jaula por gallina, y entonces, como se hacía con buena fe, se dieron años para reconvertir esas granjas, para darle tiempo, para decirle, mira, donde ahora tienes ocho gallinas, tienes que tener solamente seis, entonces, como el ciclo de una gallina dura un año, pues mira, más o menos tus beneficios, esto tal, te vamos a dar cinco años. Algo pensado y hablado con el sector. Sí, y de hecho, una parte del sector, que al principio, era bastante contraria a hacerlo, al final dijo, ostras, es que ahora las gallinas están mejor, han aumentado los rendimientos, ponen más huevos, todo el mundo contento. Sí, he tenido que hacer una inversión, pero es una inversión, no un gasto, son cosas distintas, o sea, tú inviertes, no gastas, sino que inviertes, esto no tiene sentido ninguno, o sea, esto que dices tú, bueno, que dices tú, perdona, esto de las 180 UGMs, vamos a ver, por favor, una granja de vacuno de leche, con 180 vacas como máximo, eso es mejor decirle, fuera, traemos la leche de donde sea, y cuidado, fíjate lo que te dije antes, que España es uno de los países, con mejor tecnología del mundo, del mundo en vacuno de leche, y España es deficitaria en leche, o sea, o sea, importamos leche, lo que pasa que la gente no lo percibe demasiado, porque la parte que se importa de la leche no es leche líquida, sino son productos manufacturados, sobre todo yogures y quesos, y yo animo a la audiencia a ir a los lineales de supermercados, y mirar detenidamente los yogures y los quesos de donde son, porque tú te vas a encontrar el cartón de leche que pone leche de España, sí, de Galicia, de Cantabria, de donde sea, pero el yogur muchas veces es de Francia, y hay muchos quesos que son de Francia, y eso es importar leche, porque España es deficitaria en leche, entonces tenemos un país que es deficitario en leche, que le están pagando a los ganaderos 34, 33 céntimos por litro, que eso está por debajo del coste, porque hablando así en números redondos, el coste estaría sobre los 40, 41 céntimos por litro de leche, y todavía lo van a recortar más. Es que es inviable, o sea, es que es absolutamente inviable. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Estamos aquí debatiendo sobre el futuro que tiene la España, que ellos...